Buenos días, muchas gracias por la invitación de estar acá esta mañana. Yo básicamente voy a dar una visión telegráfica un poco de dónde estamos y hacia dónde vamos, tanto en la economía chilena como en la economía mundial. Preocupaba un poco de las últimas preocupaciones que van surgiendo siempre, tanto en la economía interna como en la economía externa. Primero hay que entender que después de la gran crisis financiera del 2008-2009, el paciente, que son los países avanzados, quedaron muy golpeados. Estaban en un tratamiento, recuperándose, era como un infarto con un trasplante. Entonces estaba recuperándose y el año pasado recibió un montón de golpes en pleno proceso de recuperación. Y esos golpes vinieron de todos lados, algunos muy impensados. Le cayó una escalera encima, el terremoto de Japón. Después tenemos que la misma crisis europea que había tendido a irse enfrentando, se enfrentó, estoy seguro que eso lo habló Rodrigo con más detalle hace unos minutos, esa crisis europea se exacerbó con el mal manejo que se hizo inicialmente del problema de Grecia y la incapacidad de Grecia de seguir el tratamiento recomendado. No hay duda que cuando se escribe la historia, Grecia es un país que requiere mucho más ayuda, más parecido a los programas que hace el Banco Mundial con los países de bajo nivel de desarrollo. O sea, no tienen capacidad de cobrar impuestos, nada. Ustedes saben que le pusieron impuestos a las propiedades, pero no hay catastro de propiedades, así que se cobra en la cuenta de la luz y uno tiene el trato de ubicar al dueño de la casa para pasarle la cuenta. O sea, es muy difícil administrar ese país de muchos años. También el alza de precios de los commodities que tuvimos el año pasado, la prolongada y virulenta discusión fiscal en los Estados Unidos que creó un problema que es un problema de mediano plazo, es un problema grave de mediano plazo, pero no es un problema hoy día. De hecho, si cualquier cosa en estos momentos ha habido una fuga hacia elementos de buena calidad y se consideran de muy buena calidad los papeles de los Estados Unidos. De hecho, la gente hoy día le presta al gobierno americano en UF a tasa negativa, tanto a dos años como a cinco años, incluso a diez años, la tasa de interés en UF es negativa. Pero el problema de Estados Unidos es más de mediano plazo, porque toda esta discusión que hubo con respecto a levantar el límite de endeudamiento, toda esta discusión con respecto a cómo resolver el problema fiscal, que está volviendo ahora, pero eso creó un problema grande de incertidumbre y afecta a las decisiones de inversión. Y al mismo tiempo también tuvimos, para completar la ecuación, tuvimos inundaciones en Tailandia, que uno dice, bueno, inundaciones en Tailandia, aquí tenemos inundaciones en Bolivia, tenemos inundaciones en Perú, y no pasa nada. Pero aquí los productos productivos están muy integrados, y esto le quitó el abastecimiento de parte a la industria automotriz en Japón, eso afecta la actividad industrial en todo Asia, las partes se hacen en distintas partes, que es lo mismo que pasó con el terremoto de Japón inicialmente. Y como resultado, el paciente tuvo una recaída, entonces no hay duda, esa recuperación, el médico le dijo, mire, vamos a necesitar un tratamiento más extenso ahora. Y en eso estábamos hacia fines del año pasado, y se revisaban a la baja las proyecciones, en octubre, noviembre del año pasado, especialmente por la intensificación de los problemas en la crisis griega, había mucho pesimismo. Y la preocupación más grande que había es que esta crisis soberana, porque la gente veía menos perspectiva de crecimiento, era peor el problema de la deuda, porque se recauda menos impuestos, déficit fiscal es más grande, el problema de solvencia se deterioraba hacia fines del año pasado. Entonces eso hacía que sube el costo de financiamiento a las empresas, había un gran pesimismo hacia adelante, y eso también debilita el sistema financiero, porque el sistema financiero está afectado tanto por el problema de que los clientes se deterioran, como también el hecho que el costo del funding se le sube muy fuerte cuando hay dudas con respecto al soberano, están incorporados esos mismos países. Pero no hay duda que las cosas han cambiado en el margen, o sea, hoy día hay razones para que los mercados estén más optimistas, porque no hay duda que han habido acciones de mucho coraje que se han tomado en el último tiempo, ya vamos a hablar de una de ellas, pero hoy día lo que estamos celebrando es que el riesgo de una gran crisis europea se ha reducido sustancialmente, no se ha eliminado, pero una crisis inminente en los próximos 4, 5, 6 meses, o los próximos meses, como lo veíamos en octubre, noviembre, que el mundo se caía a pedazos. La recuperación de Estados Unidos sigue sorprendiendo, toma cada vez más tracción, ya no es solamente el mercado laboral que se está recuperando, sino que también incluso el mercado de la vivienda, que estaba hecho pedazos, empezamos a ver estabilizaciones y mejoras en el margen, queda mucho todavía. Y también estamos viendo cifras de los consumidores un poco mejores, entonces todo eso va en la dirección de Estados Unidos, lo más probable que va a crecer bastante más de lo que pensábamos en octubre o noviembre, de hecho las proyecciones revisaban en esa dirección. Japón comienza también a recuperarse, en la reconstrucción, en Chile ha habido problemas de la reconstrucción, en Japón también ha habido muchos problemas de la reconstrucción, y ahora el gobierno ha estado avanzando en la reconstrucción, al mismo tiempo también está mucho más agresivo en evitar una deflación, tiene una meta de inflación ahora del 1%, nivel que no ha alcanzado nunca en los últimos 15 años, pero ahora está inyectando liquidez a la economía para llegar a una inflación del 1%, y eso está permitiendo también que su moneda se deprecie, con lo cual hoy día estamos casi 84, 85 yenes por dólar, llegamos a estar a 77, eso le ayuda también a su industria de exportación, le ayuda también de que el sector automotriz que sufrió mucho en las etapas iniciales por el abastecimiento de piezas se ha recuperado muy bien, entonces Japón también se ve algo mejor en el margen de lo que se veía hace 2 o 3 meses atrás. Y en la zona euro, octubre, noviembre, pensábamos que iba a haber una gran recesión en la zona euro, hoy día la recesión se ve algo más acotada, claramente Italia y España compraron un ticket a la recesión sin poderse bajar del tren, entonces no hay duda que la recesión la vamos a tener entre 1 y 2% de caída de producto mientras hacen el ajuste, pero eso hoy día es Disneylandia con respecto a lo que pensábamos en noviembre en el cual podíamos tener una catástrofe también en el sistema financiero. Eso es lo que ha pasado en los últimos 3 meses, especialmente a partir de mediados de diciembre. Y eso han construido varias cosas, estas son medidas reales, no es una cosa que es el mood, que uno dice cómo la gente cambió tanto tan rápido, han habido acciones que eran impensadas hace 3 o 4 meses atrás, donde el actor más importante han sido dos Marios, lo que se llaman los Super Marios, primero Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo que ha sido capaz de resolver un problema, él está jugando al lado con una bazooka que le tienen para dispararle a los alemanes y se sale del script con respecto a la carta de navegación del Banco Central Europeo, y ha sido capaz de, el Banco Central Europeo no puede por su ley orgánica, no puede descontar documentos de los gobiernos directamente, no puede comprar deuda de los gobiernos directamente, sí puede comprar los mercados secundarios, pero puede comprar directamente deuda de los gobiernos, y al mismo tiempo lo que ha hecho él ha sido capaz de estabilizar el sistema financiero, es un prestamista de última instancia para el sistema financiero, ofreció barra libre, financiamiento a 3 años, hasta 3 años a la tasa promedio de política monetaria en los próximos 3 años, que hoy día está en 1, y lo más probable que va a estar bajo 1 hacia adelante, o sea financiamiento al 1% nominal, hasta 3 años a los bancos, relajó las condiciones de requerimiento de liquidez de los bancos, y también relajó las condiciones con respecto a colateral, entonces eso ha hecho de que el problema que teníamos antes, que bancos que eran solventes, pero tenían problemas de liquidez, se pudieran transformar en insolventes, al liquidar activos, eso se acabó hoy día, de hecho el mercado interbancario, las tasas de interés en el mercado interbancario europeo son menores que la que tenemos en Inglaterra, y parecía a los Estados Unidos, eso era impensado hace 3 meses atrás, o sea hoy día la probabilidad de que se caiga un banco en Europa es muy baja, pero tiene un segundo efecto, como los bancos tienen mucha liquidez, también han estado comprando bonos en sus respectivos gobiernos, entonces también de pasada arregló en el margen los problemas de solvencia, pero no los arregló, le dio un respiro, entonces eso ha ayudado sin ninguna duda, también la otra cosa, el segundo Mario, es que en Italia no teníamos gobierno, o sea teníamos un payaso de primer ministro, entonces hoy día hay gobierno en Italia, entonces Mario Monti está enfrentando los problemas, y algunos problemas son problemas que vienen de 400 o 500 años, pero se lo empiezan a, o sea los notarios, que si en Chile estamos preocupados con los trámites notariales, en Italia se requieren varios notarios para el mismo trámite, entonces no hay duda que el peso del sistema en Italia es muy grande, y él ha estado rompiendo estas cosas, ahora en Italia uno puede abrir el día de la semana que quiera, antes tenía restricciones, no se podía abrir el domingo, hasta cierta hora, los de un barrio de una hora, de acuerdo al tamaño, se acabó todo, usted negocia con su trabajador y usted ahora lo hará que quiera su negocio, bueno romper eso que viene prácticamente de 500 años, da una perspectiva de que a lo mejor puede sacarle las amarras al crecimiento potencial en Italia, y los mercados celebran, porque si el país puede crecer más en el mediano plazo, no hoy día, pero en el mediano plazo mejora la dinámica de deuda, el problema de Italia no, era un problema, siempre ponemos la caricatura que estos eran gobiernos que gastaban más allá de sus medios, eso es Grecia, Grecia al cuadrado, pero en Italia hay un superávit primario, recauda suficiente ingreso para pagar los salarios, y le queda un poquito para pagar la tasa de interés, en Italia y en Portugal el problema era otro, que se habían olvidado cómo crecer, o sea, en la década del 2000 Italia creció un cuarto punto por año, Portugal creció más, creció seis décimas de uno por ciento por año, nosotros estamos pesimistas acá y estamos absolutamente derrotados cuando el crecimiento estreó cuatro por ciento, eso es lo que crece Italia en una década, con suerte, entonces el problema de ello, la deuda se hace complicada, aunque sea un pequeño déficit, porque se lo vio crecer, entonces Italia tiene que aprender a crecer de nuevo, Portugal va a costar, pero tiene un gobierno que está enfrentando las cosas con mucho coraje, pero tiene grandes dificultades, también el otro hecho importante que se redujo en forma no traumática la deuda de Grecia, Grecia no tiene cómo salir adelante, vamos a tener un paquete tercero, cuarto, quinto, entonces no hay duda que Grecia no tiene forma de salir adelante sin otro descuento de deuda y ahora va a tener que poner los oficiales, parte de los recursos porque los privados ya hicieron su contribución, pero hasta ahora no hubo trauma, la gente ya descuenta que Grecia, el problema no está en Grecia hoy día, el problema no es la municipalidad de Pica, el problema es Aysén y es lo que pasa en Antofagasta, pero no lo que pasa en la municipalidad de Pica, entonces aquí no es Grecia, el problema grande es que pasa en el resto de la Unión especialmente con los países grandes y también se avanzó en un nuevo compacto fiscal que nos hablaba el Mario Draghi y ese compacto fiscal tiene reglas más claras y también cumplimiento, o sea cumplimiento, de hecho Rajoy dijo yo soy el primer ministro ahora, España nos dio una tremenda sorpresa recién porque el déficit fiscal que había que, iba a entregar la administración zapatero y dijo que lo había entregado era 6% cuando se sumaron los, era un 9 a 6, era 8 y medio, o sea era sustancialmente mayor que lo que se había dicho, entonces Rajoy se había comprometido el gobierno anterior a reducir eso el próximo año al 4,4, este año al 4,4 y el próximo año al 3, pero él dijo bueno si me pasaron en vez del 6, del 8 y medio, no puedo irme del 8 y medio al 4,4, un ajuste brutal de más de 4 puntos del producto y en forma correcta dijo vamos a hacerlo gradualmente, se volverá a reducir a 5,8 nomás este año, entonces le dijeron venga para acá señor si tenemos un acuerdo, ahora si ahora ya no es, como en el pasado, entonces al final tuvieron que conversar, conversaron, no tengo idea si lo han traducido bien del alemán a Rajoy, pero al final, al final lo que terminamos es con un déficit fiscal que va a ser intermedio entre el 5,8 y el 4,4, pero hubo que negociar eso, o sea no es, entonces no hay duda de que ese compacto tiene más elementos de carne que alguno piensa y hoy día los holandeses anuncian también hoy que van a tener que hacer ellos más ajustes para cumplir con el compacto, o sea, entonces ya no es una cosa solamente para los griegos o para los portugueses, incluso Holanda que no está con un programa de ayuda también tiene que cumplir con el compacto que eso era impensado y eso ayuda también porque se muestra que hay preocupación de recuperar en el mediano plazo la solvencia. Y les decía antes y las cifras de Estados Unidos se ven mucho mejores no solamente la creación de empleo eso aumenta ingresos aumenta gastos la construcción y las ventas de casas hacia arriba en el margen pero la FED sigue muy preocupada y con justa razón la FED pasó de decir que el crecimiento se ve modesto a que se ve moderado entonces ahora es moderado el crecimiento y lo que más le preocupa a la FED que en Estados Unidos si tenemos una discusión fiscal de nuevo que viene porque a fin de año ya hay un acuerdo de mejorar el presupuesto en 1,3 trillones que empieza a operar el 31 de diciembre ya está legislado de cambiar la ley de nuevo y al mismo tiempo se agota la baja de impuestos de la administración Bush y al mismo tiempo se agota la extensión de los seguros de desempleo y al mismo tiempo se agota la rebaja en los impuestos a la contratación de trabajadores si hay que hacer todo eso el ajuste fiscal de los Estados Unidos el 31 de diciembre va a ser brutal entonces este paciente que iba al médico y venía bien que se iba recuperando bien se iba recuperando bien le van a decir que ahora no hay medicina y que se le acabó el proceso de rehabilitación entonces no hay duda que ese es un riesgo y ese es el riesgo que hoy día es muy grande en los Estados Unidos hacia fin de año pero todo eso digo es una perspectiva que ha mejorado significativamente en el último tiempo en el mundo emergente y en esto me extiende un poco más la gran preocupación hoy día es China entonces especialmente a nosotros nos preocupa mucho también por el hecho de que China es un mercado muy grande para nosotros la gran ventaja nuestra ha sido la tremenda ganancia que hemos tenido nosotros y también Perú y Colombia y Brasil es el despertar chino o sea el despertar chino ha sido un tremendo activo para nosotros y la historia de China es impresionante en el año 1700 era el 22,3% del mundo India era el 24,4% o sea sumado los dos era la mitad del mundo en el 1700 en el año 1900 200 años después China era 11 y la India era el 8,6% y hoy día o sea el peor momento fue a medida de los 50 donde se tratan de inventar la rueda cuadrada porque la rueda redonda no funcionaba y unos riesgos un poco que hablaba Enrique o sea se enredaron un poquitito en cuál es la forma correcta de salir adelante y terminó siendo el 4,6% del mundo y la India el 4,4% y el despertar de China empezó cuando Tan Xiaoping dijo no me importa el color del gato con tal que se coma los ratones no me importa el modelo con tal que me permita resolver la pobreza y sacar China adelante y esa es la historia que empezó en la agricultura pero se entendió a toda la economía y 30 años de crecer al 9,9% el PIB en promedio hacen maravillas y hoy día China tiene un PIB en el mundo del 13,6% y la India ahí va atrás ha mejorado sustancialmente la India pero de muy abajo y le queda mucho por seguir adelante todavía entonces no hay duda y ahora en China hay una discusión o sea dan el salto al nivel que seguía o se quedan en la trampa tiene un nivel de ingreso hoy día per cápita de 5,000 dólares nosotros lo tenemos 15,000 tiene un ingreso per cápita en paridad de poder de compra del 7,500 y hay una preocupación genuina de cómo seguimos cuando sacamos los primeros árboles cuando vamos a sacar manzanas a un árbol sacamos las primeras manzanas es fácil la segunda es conseguir una escala y después hay que subirse el hombro del otro y no podemos caer y quebrar un pie es más difícil lo que sigue entonces China esa es la agrupación que hay hoy día en China o sea China nadie está pensando y los chinos son los que más van a trabajar para que no pase que en China estamos discutiendo una cosa a mediano plazo en China está pensando lo más probable que no va a poder seguir creciendo estas tasas claro pero a lo mejor no va a crecer al 9,9 pero va a crecer al 8,5 y después al 8 y después eventualmente del año 32 en la noche va a empezar a crecer al 6,5 o sea y eso va a ir convergiendo porque si no si sigue creciendo al 10 va a ser el único país del mundo porque sigamos entonces y esa es la preocupación hoy día cómo lo hace China hasta ahora el crecimiento de China ha estado trabajando en trabajar como chino y ahorrar como chino es un récord mundial de ahorro y también mucho trabajo y ese trabajo viene de que antes no hacía nada en la agricultura con una productividad cero viene a trabajar a producir juguete un poco mejor una vez que aprende a usar juguete se va a trabajar al apre un poquito mejor entonces hay una incorporación masiva de trabajo redundante es un modelo de transpirar como animal ahora hay que para seguir creciendo tiene un problema se están acabando esos trabajadores del campo los salarios reales crecen 10% 11% al año los sectores en los cuales la productividad crece a la misma tasa o más le va muy bien pero hay sectores que se han quedado atrás los sectores que se han quedado atrás ya no está este trabajo barato los sectores que se han quedado atrás van desapareciendo o se van a Vietnam o se van a otro lugar de hecho Vietnam lleva misiones todos los días a China y también a otros lugares dice a las empresas vénganse para acá aquí tenemos trabajadores entonces yo creo que tiene un problema se le está agotando eso y es un reto salir adelante y lo más probable es que va a enfrentar ese reto y lo va a enfrentar bien esto muestra un poco las cifras si miramos si miramos este modelo chino este es un gráfico de un estudio que hizo el Banco Mundial recientemente que se llama China en el 2030 junto con el con el centro de desarrollo chino o sea con un organismo oficial en China en un estudio conjunto donde lo que se le encargó es decir se le encargó a este estudio conjunto como China sigue hacia adelante creciendo mientras la economía acomoda el hecho que se está acabando el trabajo que ya no invertimos tanto que la inversión es cada vez menos rentable en el mar que estamos sobre invirtiendo o sea el capital tiene rendimientos decrecientes o sea que hacemos para dar el salto pero no es para evitar un colapso sino para ir para ir moviéndose hacia tasas de crecimiento que le permitan seguir creciendo pero más razonable compatible con sus recursos entonces lo que muestra el lado derecho primero que este es un caso raro en el mundo la participación del consumo del consumo en China ha bajado salvaje lo que sube el ahorro y la inversión los chinos ahorran mucho más del 50% del producto entonces la participación del consumo hoy día es 36% del producto en Chile el 70 72 o sea los chinos tienen que aprender a consumir vamos a mandar algunos latinoamericanos a enseñarles la inversión el 47 48% del producto la inversión sube muy fuerte en el lado derecho vemos la contribución es la contribución de la inversión ha sido muy fuerte especialmente cuando hubo que salir de la crisis le dijeron a la gente hay recursos para invertir después me dice si el proyecto es rentable o no inviertan hay que amortiguar la crisis y vimos una expansión tremenda de la inversión ese año entonces la pregunta China es para poder mantener un crecimiento en los últimos años y poder conjugar un crecimiento económico sostenible con desarrollo social y ir incorporando a la gente también la gente a medida que crece el ingreso la clase media está empoderada ya no es China ha sido el país más exitoso del mundo de sacar gente de la pobreza o sea 300 millones de chinos han salido de la pobreza ya se acabó la pobreza ahora la clase media es más empoderada demanda demanda le crea mucho más presión no solamente también por participación política pero también por bienestar entonces está demandando la clase media se siente tremendamente desprotegida le gustan las oportunidades que crea este modelo pero se siente muy desprotegida entonces nadie quiere ser trapecista en China porque si se cae no hay red entonces ahora el gobierno tiene una gran preocupación de construir red para que la gente sea trapecista y tome oportunidades en el mercado eso requiere una red social más grande no las europeas que abusaron por una red de que si uno se queda el chino que se queda desempleado ahorra como chino porque si se queda desempleado no tiene un peso el chino ahorra como chino porque si tiene un problema médico antes de entrar al hospital tiene que pagar al contado después tiene que ver al médico entonces tiene que tener una pequeña red social un pequeño plan auge un pequeño un sistema y eso va a tomar tiempo y eso ha creado tensiones políticas también muy fuertes este estudio reciente del Banco Mundial y el Centro de Desarrollo del Consejo Estatal de la República China propone una agenda ¿cómo hacemos este tránsito? para seguir creciendo a tasas ya les voy a mostrar las tasas para que vean que las tasas que estamos hablando son tasas que vamos a tener mucho tiempo para nosotros seguir gozando vendiendo cobre a buen precio y detrás viene la India que la India está despertando la India no tiene infraestructura no tiene nada o sea nosotros y después de India va a venir China pero por tamaño nosotros India tenemos que preocuparnos aquí para adelante y preocuparnos de que India salga adelante consolidar lo que dice este estudio del gobierno chino y el Banco Mundial consolidar un modelo de mercado y también que China tome un papel relevante en la parte externa no que cuando hay problemas externos China tiene que también ver que su peso es mayor y ser parte de la ecuación no tirar piedra en la mesa promover la innovación estas son como cosas que escuchamos también acá nosotros promover la innovación porque ahora hay que hacer esto con inspiración no solamente trabajando como chino y ahorrando como chino compatibilizar crecimiento con medio ambiente esto es lo que dicen ellos medio ambiente porque en China también había mucho descuido por el medio ambiente y ahora hay que compatibilizar esto de hecho el gobierno ha estado cerrando fábricas izquierda a derecha las que crean mucha polución cerrando la orden del partido se cierran las fábricas y partir de nuevo también asegurar la igualdad de oportunidad y protección social eso dice el documento la página www.worldbank.org si lo quieren ver y fortalecer las finanzas públicas en el mediano plazo para darle espacio a estos programas que se tienen que hacer para comprar convivencia social con todo lo más probable que la disminución del crecimiento sea algo gradual no le interesa a los chinos a nadie porque si no se revienta el sistema también o sea la gente quiere oportunidades quiere empleo entonces va a ser una cosa gradual y es natural o sea no puede seguir creciendo estas tasas y lo que proyecta este estudio miren la caída del crecimiento o sea que este estudio proyecta que el crecimiento en el periodo 2011 2015 China va a crecer en torno al 8% y este año va a crecer China lo más probable entre 8 y 8,5 son las proyecciones hoy día 8% en la próxima década en el próximo quinquenio en promedio después eso se reduciría la línea roja del crecimiento de promedio entre el 2016 y el 2020 el crecimiento sería en torno a 6,5 7 eso plantea este estudio y hacia allá vamos y después cuando ya sea muy grande va a crecer cuando ya estemos pensando en el año 2030 por ahí va a crecer en torno al 5% 4,8, 5% bueno eso va a pasar eso va a pasar y eso no es van a haber claro esta es tendencia van a haber algunos años que va a crecer más y menos no se olviden que China trató de crecer en la última década al 7,5 pero no pudo cumplirlo creció al 10 10,2 entonces hay muchos pero estas cosas hay que irse preparando es bueno esto que tener una visión donde queremos ir irnos preparando para eso y eso es lo que están haciendo los chinos hoy día entonces no nos confundamos cuando el presidente o el primer ministro dice que hay que hay que transitar y hacer un crecimiento algo menor con más inclusión social y la gente dice recesión en China no, no, no eso estamos pensando en el mediano plazo si miramos en más corto plazo que es lo que nos interesa a nosotros ahora ahora que la inflación cede el problema que tenía China en el corto plazo es que se le había desbocado a la bestia y la inflación estaba subiendo muy fuerte ahora la inflación ha caído fuertemente está en 3,2 anual Tiananmen Square tuvo muchas causas Tiananmen Square pero una de ellas es que la inflación era dos dígitos y en China no hay programas de ayuda a los bonos a los pobres no están registrados nada entonces la inflación va a la vena entonces ahora que la inflación cede tuvo una política muy agresiva para detener la inflación y también una política agresiva para detener una burbuja en los precios de activos que se había creado mucha especulación en torno a terreno y todas las cosas y entonces se han restringido el crédito en ese tipo de cosas pero China tiene un programa para construir 28 millones de viviendas sociales que tiene una tremenda prioridad para el partido ahora por la presión social bueno construir 28 millones de viviendas hasta en China requiere movilizar gente chinitos para construirla y ahora están soltándole el crédito al través del sistema estatal para financiarlo entonces eso se va a ir expandiendo o sea yo creo que ahora que cede la inflación va a haber más espacio para hacer programas de mejora también mucha gente dice la banca está hecha pedazo en China claro que tiene algunas dificultades porque la banca estatal ha prestado agresivamente entre el 2008 y 2009 para evitar el contagio y la recesión mundial y prestó agresivamente a proyectos ustedes van a algunas ciudades chinas se han construido mall en muchas ciudades se construyen mall lo único que no hay nadie adentro o sea ha habido una expansión inmobiliaria brutal y eso no han podido cobrar algunos gobiernos locales tienen dificultades pero tienen los recursos para hacerlo o sea en el último 3 años han recapitalizado los bancos 4 veces y no nos hemos dado ni cuenta o sea los recursos están lo van a hacer pero ese no es un modelo sostenible pero tienen que irlo cambiando en el tiempo pero esos son problemas que han tenido ellos ahora las mejoras en el entorno externo que estamos viendo China es un gran exportador a Europa y Europa Europa no contesta en el teléfono cuando llaman los chinos y que le van a mandar un chisme en exportaciones entonces entonces hoy día eso lo había afectado pero ahora que el entorno externo está mejorando en el margen que las medidas de estímulo van en camino eso debiera apuntar a su crecimiento en el segundo semestre pero no para volver a crecer al 10 para crecer entre 8 y 8 y medio año con año va a tener un muy mal primer trimestre va a crecer entre 7 y medio y 8 el primer trimestre pésimo crecer entre 7 y medio y 8 India con un ingreso per cápita de 1500 dólares igual que Honduras esa es India igual que Honduras 3300 en paridad de poder de compra tiene un tremendo potencial y en India no hay infraestructura si ustedes han tratado de ir en India cuando uno lo invita a una ciudad a 80 kilómetros uno dice bueno pásenme a buscar a las 11 y tengo que estar a las 12 y media son 5 horas el viaje uno dice ¿por qué pasan a buscar tan temprano? para poder llegar al lugar porque no hay carretera no hay nada entonces India tiene una tremenda necesidad de infraestructura por muchos años y tiene una oportunidad de seguir haciendo pero hay que hacer muchas reformas yo estoy un poco desilusionado con el segundo mandato de Mahmohan Singh donde prometía mucho más y ha tenido dificultades la economía política y ahí quedaron una trampa de los 1500 dólares es más tragedia todavía con un país con tanta pobreza con 45% de la población analfabeta pero tiene tremendos activos India que tiene una población muy joven la tasa de ahorro ha estado subiendo entonces India es lo que nos interesa a nosotros para el futuro pero también India ahora lo más probable que también ha estado frenando la inflación a ellos le llegó al 10% entonces han estado frenando en el nuevo IPC que tienen ellos ahora la inflación está en 8 y medio anual y en India eso sale la gente con letrero reclamando contra la inflación entonces India ha estado frenando en India no le echemos en el caso de la India no le echemos la culpa a la situación internacional en la economía todavía muy cerrada es más que todo porque la economía se había sobrecalentado le encantaba crecer entre el 7 y el 8 pero para crecer entre el 7 y el 8 eso no se baja por internet hay que tener aumento de productividad y trabajar como chino para crecer entre el 7 y el 8 pero si sale solamente con demanda lo que se tiene al final del día es la inflación y eso es lo que tenían los indios entonces el resto de Asia emergente comienza a tomar algo más de fuerza después de la desaceleración de fines del año pasado afectado mucho por las inundaciones en Tailandia y también por la situación internacional con todo los mercados celebran que se haya evitado yo digo por ahora porque hay muchas cosas más que hacer una crisis europea están celebrando justamente la probabilidad de catástrofe se redujo significativamente y eso eso le hace fantástico a los mercados porque se ve un futuro mejor y también las mejores perspectivas que hemos visto especialmente en los Estados Unidos eso están celebrando los mercados hoy día entonces vemos que voy a pasar muy rápido los spread de deuda soberana caen de nuevo siempre pongo en el lado derecho hay un país chiquitito que se llama Chile que tiene un spread de deuda soberana mucho más bajo que el que tiene Francia que país es bonito que es francés Francia o el que tiene Bélgica o sea nosotros tenemos en nuestro caso los CDS de Chile la probabilidad que Chile no pague es una probabilidad que no pague se puede mañana puede haber un maremoto y terremoto en Codelco y en el centro donde están los recursos o puede caerle un meteorito o cosas así pero la probabilidad es muy baja mientras sigamos haciendo el ordenamiento yo creo yo concuerdo con Enrique que de las principales reformas chilenas fue la apertura externa pero hay otra que fue fundamental para que la apertura externa funcionara que es la estabilidad macroeconómica o sea nosotros nos transformamos irresponsables macroeconómicamente a un ejemplo mundial en estabilidad macro en todos los rankings internacionales estamos en los primeros cinco lugares del mundo no de América Latina en estabilidad macro y eso es lo que hemos hecho con el Banco Central lo que se ha hecho con la responsabilidad en finanzas públicas que se empezó a construir a medida de los 70 la responsabilidad en el manejo del sistema financiero que aprendimos a golpe después de la gran quise comienzo de los 80 entonces es un tremendo activo país y eso es lo que nos ha llevado a eso hemos visto también que los índices accionarios especialmente los países industriales celebran que la probabilidad de una catástrofe se ha reducido y se han aumentado en torno a 17% del primero de enero también al mismo tiempo vemos de que hay una noticia desagradable del petróleo pero eso tiene principalmente su problema por el riesgo en Irán de que tengamos un conflicto bélico que tire el precio del petróleo mucho más mucho más arriba también ha pasado un poco desapercibido que en último tiempo hemos tenido aumento en los precios de los alimentos especialmente eso tiene que ver con problemas de sequía y también porque la demanda el mundo se ve un poco mejor ahora lo que se ve antes pero especialmente sequía y vemos que los flujos de capitales que la gente quería arrancaba solamente a bonos del gobierno americano y del gobierno alemán ahora también ponen fichitas en América Latina había una salida de capitales de todo el mundo emergente y América Latina también es el promedio de los últimos 12 meses se ha revertido en el margen y ese es un riesgo que tenemos hacia adelante si se tranquilizan las cosas afuera empiecen a llegar buscar oportunidades y ahí América Latina se ve bien y eso requiere manejo prudente interno pero todavía aquí hay muchos problemas no hay que destapar la champaña y esto podemos estar de vuelta o sea hay que hay un window of opportunity para que Europa resuelva su problema y si no lo resuelve van a repartirse por los próximos 200 años porque la próxima crisis va a terminar con la Unión Europea y todo lo que se hizo en los últimos 50 años se achartó al tarro y eso sería una tremenda irresponsabilidad histórica y ese riesgo existe ese riesgo era bastante alto hace 3 meses atrás y hoy día se ha reducido significativamente los sistemas financieros son todavía frágiles porque la actividad económica se deteriora en la región el desempleo sube y también tienen carteras activos especialmente algunos países muy cargados en el sistema inmobiliario que le queda muchos años de ajuste la deuda pública sin ninguna duda es muy alta y también la privada en algunos lugares aquí de nuevo Estados Unidos no hablamos pero en Estados Unidos la deuda de la familia como porcentaje del ingreso disponible ha tenido una reducción significativa de hecho está de vuelta donde estaba el 2003 o sea el sector privado ha hecho parte del ajuste el ajuste que ha hecho ha ayudado que la economía ha seguido creciendo entonces no hay duda y tiene también desempleo alto y creciente en Europa en Grecia el desempleo de los jóvenes sobre 50% en España parecido la tasa de desempleo promedio en España es 23,2% la tasa de desempleo promedio no hay duda que tiene un problema tremendo todavía por detrás los ajustes fiscales que se están haciendo el desapalancamiento a las familias gobierno y banco el alza del precio del petróleo que estamos viendo ahora y los efectos recesivos en el corto plazo de las reformas complican pero no hay duda este trabajo hay que hacer o sea el paciente que tuvo un infarto y un trasplante está en el medio del ajuste ahora pero tiene un futuro tremendo si sigue haciendo las cosas que está haciendo entonces la recuperación de la competitividad y el crecimiento va a ser un camino largo que este paciente pueda volver a jugar tenis y va a demorarse pero el médico dice si se hace todas estas cosas incluso va a poder volver a jugar tenis y eso es lo que tiene que empezar a hacer estos países y en particular aunque Europa ha progresado queda mucho por hacer todavía especialmente en el corto plazo para estabilizar la situación para que esta estabilidad sea duradera que no sea solamente por dos o tres meses primero los países que con dificultades que se llaman los JIPs que es Grecia Irlanda Irlanda Italia Portugal y España tienen que continuar con sus ajustes no hay atajos el ajuste hay que hacerlo lo que si se puede hacer más gradual sea más financiamiento y las reformas importantes para que la economía aprenda a crecer de nuevo en los mercados laborales en la competencia en los mercados en el sector público o sea en España están todavía contando las empresas públicas pues no saben ni cuantas son entonces tienen que terminar de contar las cuentas públicas y muchas de ellas que a lo mejor hay siete empresas que hacían lo mismo entonces a lo mejor va a necesitar un ajuste va a haber gente que va a sufrir va a perder su empleo y el de sus hijos que también seguía trabajando en la misma empresa y los sobrinos los nietos y todo eso no hay duda que eso va a ser duro también tienen que tienen que bajar los desbalances el sistema bancario necesita fortalecerse ahí Estados Unidos de la cancha tiene un lado o sea Estados Unidos acaba de hacer el FED la FED otro ejercicio hace una semana atrás en ese ejercicio le dijo a los bancos a ver estaban distribuyendo dividiendo le dijeron no no si la regla fue antes de distribuir dividiendo venga a pedir permiso entonces le hizo radiografía examen de sangre a los bancos todo y les dio un shock le dijo bueno si el desempleo sube al 13% hoy día es 8 o 2 tienen suficiente capital o no si el precio de las acciones cae a la mitad tienen capital para resistir eso entonces llegó a la conclusión que todos los bancos menos uno tenía suficiente capital y tres compañías seguros no entonces al otro le autorizó distribuida dividiendo no tiene problema usted está preparado hasta para el peor estado de naturaleza bueno en Europa empezaron a jugar con eso yo pongo este banco nomás para el examen pero no pongo al que está enfermo lo dejo en la casa entonces en Europa hay un problema tremendo todavía confianza en el sistema y recapitalización del sistema hay mucho que recapitalizar en Europa los líderes europeos tienen que acelerar la creación de un super fondo eso es básico para proteger el contagio o sea si creemos de que hay una gripe aviar es fundamental traer suficientes vacunas y en Europa tienen que tener suficientes vacunas crear un super fondo por si mañana tiene problemas Portugal Portugal está haciendo cosas de mucho coraje Grecia va a tener problemas mañana pasado y por varias décadas pero Portugal puede tener problemas y aquí hay que aislar que el contagio no termine infectando a Italia y España para que puedan seguir haciendo sus programas y salvar la Unión Europea y eso se está discutiendo ahora en la reunión del 30 de marzo se pueden haber novedades en esa dirección y también se van a requerir nuevos estímulos macro porque si todo frena la asociación fiscal se va a hacer peor porque cae el producto cae la recaudación y si hay que ajustarse de nuevo entonces el paciente al final está bajando como le dijo el médico le dijo que tenía que bajar que bajar 40 kilos pero si lo tiene que bajar muy rápido se nos puede morir el paciente entonces y ese es un riesgo que existe hoy día entonces la asociación no es fácil y termino en este cuadro no hay duda termino la parte internacional y un par de comentarios sobre Chile en este cuadro no hay duda los últimos dos meses las previsiones se han estado corrigiendo al alza especialmente para Estados Unidos Japón Alemania Alemania está gozando Alemania tiene la tasa de desempleo más baja en los últimos 20 años y cómo si está en Europa no está la zona agro la que tiene crisis la diferencia fue que Schroeder en vez de mirar para el lado resolvió los problemas de mediano plazo o sea flexibilizó la economía permitió que cuando hay un golpe de desempleo la empresa llama al trabajador le dice reducimos la jornada a la mitad o lo he hecho no, redujame a la mitad nomás jefecito a la mitad nomás entonces tiene la gran ventaja de no pierde el capital humano y cuando el país empieza a recuperarse lo contrata de nuevo totalmente entonces la flexibilidad laboral se maravilla para proteger los empleos y facilitar el ajuste porque ahora hay empresas si hubiera tenido que mantenerse hubieran ahogado todos juntos la gran ventaja de la empresa sobrevivir los trabajadores también sobrevivieron entonces le da una tremenda fortaleza a Alemania sin ninguna duda entonces hoy día no hay duda si las provincias de crecimiento han sufrido más en los países que están haciendo más ajustes España e Italia ni nombro ni nombro Portugal que lleva cinco trimestres consecutivos de caer de productos pero estamos viendo ahora España e Italia encaminándose a una recesión si la situación de Europa los países que más sufren con Europa son los países de Europa Central y del Este porque tienen las relaciones financieras con ellos las comerciales con ellos las remesas de trabajadores con ellos la banca es de Europa Occidental entonces ellos están sufriendo en parte las consecuencias eso los obliga a ser mucho más cuidadosos en su manejo interno que es lo que han estado haciendo algunos de esos países y hoy día las proyecciones apuntan que el segundo semestre va a ser mejor que el primero pero año con año el 2012 va a ser peor que el 2011 pero con un segundo semestre mejor que el primer semestre porque nosotros quedamos en un hoyo hacia fines del año pasado entonces la economía va hacia adelante pero año con año vamos a tener tres o cuatro décimas menos de crecimiento y termino la parte internacional los principales riesgos hoy día es que si se farrea en esta oportunidad donde el Banco Central Europeo construyó un puente pero al otro lado del puente tiene que haber medidas reales y una muralla para contener contagios si no construyen nada al otro lado el puente va a quedar ahí para que la gente lo mire y la gente los historiadores van a decir mire este puente que pena no lo terminaron en el otro lado para estabilizar Europa entonces es un gran riesgo y eso puede ser dificultad pueden haber dificultad en los líderes europeos o sea uno dice Monti está haciendo reformas laborales tremendas ayer peleó con los sindicatos y le dijo a los sindicatos vamos a la reforma trabajador despedido por razones de la empresa no tiene razón no tiene la empresa puede despedir un trabajador por razón de la empresa sin necesidad de después la obligación de recontratarlo con una indemnización y se puede ir perdió ayer en la discusión y Monti dice hoy día anunció yo sigo adelante esto es bueno para España les cuento nomás que los últimos tres asesores del ministro del trabajo en España en Italia en reformas laborales los tres están en el cementerio no por un infarto sino que los mataron uno de ellos fue un compañero curso mío en MIT en Sotaventel y lo mataron estaba trabajando en una reforma laboral como asesor del ministro ahora los ministros se van a asesorar al Vaticano nadie los quiere asesorar entonces quiero decir que no es fácil hacer estas cosas entonces puede haber problemas en su implementación sin ninguna duda y también yo creo el riesgo más grande es que es que seamos chip en estas cosas y los alemanes dicen que no hay que poner recursos aquí los alemanes van en un 777 a Europa y no pueden abrir la puerta para que se bajen los griegos y los portugueses se caen y se matan todos ahora es too late eso pueden haberlo discutido hace 10 o 15 años atrás ahora el mejor proyecto para ellos o si no va a tener que venear en el patio su casa en el futuro ni siquiera moverse en Europa hoy día ya es too late hoy día hay que trabajar juntos y sacar esto adelante puede haber un atarrizaje más brusco en China lo veo poco probable pero es un riesgo hoy día lo pongo como riesgo nada más que el proyectado hoy día se proyecta que China va a crecer entre 8 y 8 y medio este año la incapacidad de los acuerdos entre el ejecutivo y el congreso eso lo veo bastante probable que se acarren a palo de hecho ayer los republicanos dijeron que van a hacer están presentando una reforma tributaria para bajar impuestos en Disneylandia el problema que hay que hacer ahí es resolver el problema fiscal no crear uno más grande entonces es para ponerlo como un nicho en la campaña entonces eso de nuevo se está se está viendo difícil y también no descarto para nada es un riesgo mayor hoy día que hay un salto grande en el precio del petróleo hoy día estamos celebrando un poco hacia abajo porque Arabia Saudita dijo que no que puede aumentar su capacidad productiva en 25% si hay problema en Irán y que no se preocupen que a ellos también le preocupa un precio del petróleo alto porque también afecta afecta a la economía mundial o afecta a ellos pero no hay duda que esto se puede echar a perder mucho más de lo que se ha echado a perder hasta ahora y hay un riesgo al revés porque Estados Unidos nos siga sorprendiendo esta economía flexible con mucha creatividad y vaya saliendo adelante mucho más rápido de lo que pensaba esa es la sorpresa que hemos tenido en los últimos tres meses entonces un par de comentarios sobre Chile no más nada más Chile estamos en otra incluso nosotros nos estábamos desacelerando solidarizando con la desaceleración afuera muy preocupados que eso nos iba a afectar especialmente la expectativa como nos afectó muy fuerte el 2008-2009 entonces y a frenar ese es el escenario que teníamos el escenario que teníamos así íbamos estábamos todos pesimistas hacia fines del año pasado que también somos una economía muy abierta incluso había presión salida de capitales como les mostré antes en los gráficos anteriores o sea el escenario octubre y noviembre era preocupante cuando se hace el IPOM en diciembre el Banco Central llega a la conclusión que la economía va a requerer más estímulo porque si no iba a haber un impacto muy largo grande de afuera y nuestro ministro de Hacienda que estuvo con usted acá en la mañana hace tres semanas atrás publicó una columna en el Financial Times que es lo que se iba a hacer en la parte fiscal para amortiguar esto tres semanas raras o sea el mundo está vacío o sea el mundo ha cambiado radicalmente las últimas dos o tres semanas o sea el último mes ha cambiado radicalmente porque se estabilizó Europa se estabilizó Europa básicamente porque el Banco Central Europeo cuando ofreció barra libre la gente decía no, ¿qué será esto? la primera barra libre 500 billones de euros la segunda barra libre que fue el 29 de febrero otro un poco más de 500 billones ya tengo un poco más de un trillón de euros la expansión del balance europeo es sustancialmente mayor que la RACEDA federal o sea Mario Draghi aprendió todas las lecciones de Ben Bernanke y la está usando con gusto y complicado porque Ben Bernanke tiene que responder al Congreso acá tiene un alemán metido en el mismo consejo entonces es mucho más difícil entonces la economía chilena que se venía desacelerando las cifras nuevas de las cuentas que entregó el Banco Central ayer el tercer trimestre creció al 1,4% anualizado en las cuentas viejas en paréntesis era 2,9 en las nuevas 1,4 pero el cuarto trimestre se aceleró la economía creció al 8,2 y si miro el trimestre terminado en enero usando los IMASEC compatible con las nuevas cuentas nacionales la economía creció al 10% o sea Chile ya se olvidó del resto del mundo estamos volando de nuevo el consumo se ha desacelerado pero muy marginalmente o sea la venta al detalle crece en términos reales entre el 8 y el 8,4 los últimos 6 meses anualizados o sea la economía chilena y eso está con un mercado laboral muy caliente salarios reales que crecen en torno al 3% la gente tiene empleo como tiene empleo se atreve a ir a pedir un crédito como el sistema financiero funciona le dan el crédito entonces estamos viendo hoy día una demanda interna que se niega en la parte de bienes de capital se ha desacelerado en el margen porque uno construye una expansión minera todos los días y hubo una expansión muy fuerte el año pasado pero está pescando muy fuerte la construcción no solamente la construcción asociada a la reconstrucción como también en Japón sino que la parte privada porque la gente la gente por dado que tiene ingresos es sujeta a riesgo y esto está contribuyendo eso y también está contribuyendo que el sector público aprendió a gastar el último trimestre y el último trimestre gastó dentro del presupuesto pero fue un trimestre muy activo fiscalmente porque terminó gastando lo que tenía en el presupuesto cuando todo el mundo pensaba que iba a ser incapaz gastarlo pero se aprende a gastar después de dos años de gobierno se aprende a gastar sin ninguna duda ya se sabe dónde están las cuentas se sabe dónde queda la contraloría todas las cosas y los sectores más dinámicos siguen siendo el comercio las comunicaciones y la construcción empieza y la industria se redujo a lo largo del año la tasa de crecimiento con un rebote pequeño según las nuevas cuentas y la minería se contrajo pero no es por precio si estamos vendiendo cobre sobre 380 porque la ley del mineral se ha ido reduciendo pero este año viene una expansión grande porque hay proyectos nuevos que entran a producir entonces ese factor que fue negativo el año pasado y que en las nuevas cuentas tiene una ponderación muy grande ese factor va a contribuir muy positivamente este año y las expectativas empresariales siguen mejorando y significativamente o sea la construcción querían irse a otro planeta pero la construcción ahora le gusta el planeta Chile y está muy activa la construcción entonces tenemos la cifra del IMASEC en la línea azul una desaceleración fuerte hacia tercer trimestre del año pasado y ahora ha agarrado a una velocidad tremenda el problema chileno distinto ahora el problema chileno es que la economía está creciendo muy fuerte si miramos las últimas cuentas nacionales lo que muestra de nuevo el rebote fuerte una caída en la tasa de crecimiento instantánea la línea azul y un rebote muy fuerte aquí estamos creciendo a tasas chinas o sea China va a crecer este trimestre 7 y medio nosotros crecimos el 10 y las ventas minoristas crecen en torno al 8 la línea verde es la velocidad están pegadas entre 8 y 8 y medio ya 7 meses o sea las ventas no se han desacelerado no se han desacelerado especialmente los durables siguen muy fuertes y básicamente la inflación es un problema ahora o sea después de la sorpresa que tuvimos en inflacionaria que tuvimos en los últimos meses eso se ha mantenido o sea hoy día estamos viendo estamos viendo estamos viendo una inflación que ya está en 4-4 y como no hay brecha en el mercado laboral y también las brechas se han agotado en la capacidad productiva porque la capacidad productiva no crece a la misma velocidad cálculos preliminares que he hecho yo con las nuevas cuentas nacionales que salieron ayer muestran que la capacidad productiva prácticamente crece a la misma velocidad porque también en este periodo metimos las nuevas cuentas muestran que la inversión fue mucho más de lo que pensábamos entonces si uno mezcla las dos cosas más producción y más inversión no crece mucho la productividad me preocupa que los precios no transables la línea verde están creciendo son básicamente muy influenciados por salario están creciendo al 5,5% anual la línea azul son los transables que contribuían negativamente hasta avanzado el año pasado ahora contribuyen 3,6% en el margen entonces promediar 3% con esos dos números con ponderaciones que suman uno es difícil es difícil para cualquiera usar esos números y ponderar 3% ahora el Banco Central correctamente el Banco Central hizo lo que tenía que hacer con la información que había a fines del año pasado cuando toda la gente atacaba decía bueno el Banco Central ¿por qué no baja tasa? se va a quedar atrasado igual que el 2009 porque se demoró en bajar la tasa con esa información bajó tasa claro pero hoy día como muy bien lo ha dicho su presidente en el discurso que dio en el BID el fin de semana el domingo hoy día una preocupación grande es la inflación para mantener la estabilidad de precio en el mediano plazo no salir a palo a bajar la inflación hoy día entonces yo creo que lo más probable es que la tasa se mantenga por mientras y si este escenario se mantiene en esta dirección vamos a observar alza de tasa que es lo que tiene que hacer el Banco Central para retirar el alcohol cuando ya todos están saliendo a tomarse doble trago no lo vamos a retirar prohibiendo como se hace con los choferes que no puedan tomar nada no, no aquí que tomen algo pero se va a retirar en forma prudente y ese es el trabajo del Banco Central y una gran institución que se ha creado en Chile entonces yo creo que no descarto que el proceso de hecho los precios financieros ya empiezan a reflejar este escenario de una o dos salsas de acacia a fines de año y la autoridad fiscal va a tener que archivar lo que pensaba hacer de programas de estímulo porque pasó la vieja o sea la economía sigue tomando dinamismo y ya no se requiere estímulo y mucho menos va a tener que empezar ahora actividad programa de cómo ayuda para que el ajuste no tenga que hacer todo el Banco Central por las repercusiones que puede tener en la parte cambiaria y especialmente en un mundo en el cual puede ser mucho más favorable para los ingresos de capital termino con mis proyecciones entonces no hay duda el mercado también ha corregido las proyecciones al alza hoy día hoy día se proyecta una inflación de 4,4 pero eso era con las cuentas anteriores las proyecciones los modelos tenían las cuentas anteriores se proyecta una inflación a diciembre ahora de 3,5 en mi escenario central yo creo que vamos a ubicarnos un crecimiento de 4,5 hacia arriba 4,7 4,8 con la información que tenemos hasta hoy día no me pasen la cuenta si me invitan el próximo año de nuevo y me van a decir yo dije tal cosa con la información que tenemos hasta hoy día el déficit en cuenta corriente para mi es un problema ahora que no era un problema en Chile antes pero hoy día si el sector público este año va a terminar con un superávit algo más del 2% superávit efectivo y si el país tiene un déficit entre 3 y 4% significa que esos privados tienen un déficit de cerca del 6% de productos el sector privado tiene más ingresos pero tiene mucho más gusto para gastar más entonces le gusta mucho la tarjeta de crédito entonces hoy día tenemos un problema tenemos un problema que se está incubando un problema de exceso de demanda importante eso repercute en la apreciación real y repercute en las cuentas externas tenemos un déficit de cuenta corriente y este déficit de cuenta corriente es con el cobre a 3,80 estamos viendo cobre como si fuera oro pero si con eso está este déficit y el sector público hace su tarea porque el sector público va a tener un superávit ajustado por el ciclo el sector público este año va a tener un superávit ajustado por el ciclo el problema es básicamente el sector privado entonces no hay duda que la inflación lo más probable que vamos a terminar más cerca de 4 que 3,50 especialmente también por el dinamismo interno y también molesta ahora el shock de precio del petróleo y también de los alimentos está entre 3,50 y 4 el mercado está correcto en pensar que a dos años la inflación va a estar en torno al 3 porque el Banco Central va a hacer su tarea como decía Keynes cuando le decía oye usted cambió de puesto de vista yes sir what do you do cuando las circunstancias cambian ustedes se quedan siempre jugando equivocados si cambiamos las circunstancias how do you do sir aquí es lo mismo las circunstancias cambiaron el Banco Central va a tener que cambiarse y lo va a cambiar y el sector privado cree totalmente en eso y el Banco Central va a hacer su tarea el Banco Central es autónomo yo siempre he contado yo fui 5 años presidente del Banco Central Rodrigo era el chief economist acá nunca nunca recibimos presiones del ejecutivo nunca 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 o sea podemos haber hecho errores pero son errores nuestros no fueron eso no se puede decir al otro lado de la cordillera o sea los errores nuestros si hubo errores del Banco Central fueron todos home made home made home made ninguno ninguno de que ya es la culpa fue al gobierno central en el corto plazo los principales riesgos son todos los que dije de la economía mundial y la gran defensa que tenemos es la fortaleza de las instituciones macro la gran defensa es la diversificación de nuestras exportaciones la gran defensa es que tenemos espacio en las cuentas fiscales para hacer lo que sea necesario esos son los nuevos vientos de la economía y así veo las cosas gracias